El gobernador Rubén Costas y la gobernación desean expresar su solidaridad con el senador Roger Pinto, con su familia y con los perseguidos que en el conjunto los departamentos tenemos en el país, tenemos en Bolivia. Creemos que lo que ha pasado con la decisión que ha tomado el Brasil de otorgar el asilo político al senador Roger Pinto ratifica lo que se viene denunciando y preocupando a muchísimos bolivianos desde hace mucho tiempo. En Bolivia no se están respetando los derechos humanos, no se están garantizando el derecho a la defensa y se está manipulando la justicia para perseguir a quienes piensan diferente. Aquí lo tenemos el caso del gobernador Rubén Costa y de muchos otros cruceños, de muchos otros bolivianos que sufren esta persecución y esta manipulación de la justicia. El hecho de que un país tan importante como el Brasil conceda este asilo político implica que la comunidad internacional también reconoce que en el país hay persecución política a quienes piensan distinto del gobierno y que nuestro sistema de justicia no ofrece las garantías necesarias para asegurar el derecho a la defensa de los ciudadanos bolivianos quienes están sufriendo indefensión y desprotección de sus derechos humanos frente a las actitudes del gobierno. El gobernador Rubén Costa presentó ya hace un año un proyecto de ley que fue remitido al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que la Asamblea Legislativa Provincial elimine esta figura del desacato de nuestras leyes porque implica una limitación, una restricción, una amenaza contra la libertad de expresión. Es decir, nadie puede ser juzgado penalmente y enviado a la cárcel por declaraciones que realicen y que una autoridad considere que implican una ofensa a esa autoridad. En todos los países democráticos la libertad de expresión está garantizada y por lo tanto no se puede ni amenazar, peor aún, tomar preso a alguien por declaraciones que efectúe. La anulación de la figura del desacato del Código Penal es algo que ya lo han hecho prácticamente todos los países democráticos porque es una figura que corresponde a las épocas de la dictadura y además es una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha establecido que la figura del desacato restringe y limita la libertad de expresión y por lo tanto no es compatible ni con un sistema democrático ni con los tratados internacionales de derechos humanos que hemos suscrito en América Latina.